Comandantes de los 51 cuerpos de bomberos del Valle del Cauca se reunieron en Buga para conocer las implicaciones de la Ley 1575 de 2012 o Ley General de Bomberos de Colombia. En el encuentro se dieron a conocer las limitaciones y necesidades que tienen estos organismos en los distintos municipios y por las que a veces no pueden prestar un servicio eficiente a la comunidad. La carencia de traje y acercamiento es lo que más nos afecta y pues económicamente muchas valencias. Por las limitaciones económicas y porque todo ha sido conseguido con esfuerzos muy grandes del pueblo y los mismos bomberos. Nuestro parque de automotores es muy antiguo, nuestras máquinas todas funcionan bien pero son máquinas que ya tienen un tiempo de vida útil cumplido. El presidente de la Confederación Nacional de Bomberos indicó que la nueva ley incrementa las responsabilidades a los bomberos ya que tienen que realizar labores de prevención del riesgo en sus respectivas jurisdicciones. Para ello el gobierno nacional aumentó el presupuesto. Trae una serie de responsabilidades que no se tenían antes pero también esas responsabilidades si son bien aplicadas y bien cumplidas por los bomberos generan unos recursos que van a permitir ayudar a financiar más la actividad de bomberos de Colombia. El año entrante vamos a estar contando con aproximadamente 110 mil millones de pesos del presupuesto nacional, luego vienen los fondos departamentales. La ley indica que los entes territoriales deben garantizar la inclusión de políticas, estrategias, programas, proyectos y la cofinanciación para la gestión integral del riesgo en los instrumentos de planificación territorial e inversión pública. Sin embargo en el valle no ha sido fácil para los bomberos trabajar con los alcaldes en ese sentido. Desafortunadamente en nuestro departamento no todos los alcaldes han adquirido un compromiso serio con la actividad bomberil y esto hace que aún tengamos muchas dificultades económicas. No es una obligación que los señores alcaldes creen que el cuerpo bombero porque existe tiene que prestarle servicio. No, el cuerpo bombero tiene que contratar con ellos para tener unos recursos para poder operar. Debe haber más agilidad en los alcaldes en regenerar los recursos para que los cuerpos de bomberos presten un mejor servicio a la comunidad. Los cuerpos de bomberos del Valle del Cauca presentarán proyectos a la Junta Nacional de Bomberos para acceder a recursos que permitan mejorar los servicios que prestan a la comunidad.